Ella es Betty García de 82 años. Para muchas es considerada la pionera del fútbol femenino, mientras que para otras es la flamante entrenadora del Norita Fútbol Club, nombre tomado de una madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, que une la lucha feminista con los derechos humanos y el amor por el fútbol. Betty defendió los colores de la albiceleste en el Mundial de México de 1971 y ahora transmite su experiencia en un club que lucha por la igualdad de género en el juego favorito del país suramericano. Arrancó profesionalmente en 1959 con la camiseta del Atlético Old Boys y luego del Atlético Piraña. Salía a jugar por pasión, no le importaban el estado de las canchas, la falta de público, las críticas o la imposibilidad de cobrar un sueldo. Para 1961 se convirtió en la primera argentina en jugar fuera del país. Su desempeño le valió el pase al nacional uruguayo que sí tenía más fútbol pero que tampoco le pagaba. Tras dos temporadas y un empleo remunerado que le permitía sobrevivir, regresó para vestirse del Club Atlético Tigre y el Universitario de Buenos Aires. Ahora, mientras se dedica a preparar los primeros ejercicios del día, siente cierta satisfacción al recordar que hoy en día las mujeres ya no tienen que inventar excusas o esconderse para ejercer su pasión por el deporte tal como ella solía hacerlo.